Las voces de los cruzados se acercaban, ya sabíamos que hacer, sacara a Lewis de su miseria y huir lo más rápido posible. ¡Warren! ¡Mierda! ¡Después de todo lo que hemos vivido juntos! ¡Intenta llevarme, maldición! Habíamos hablado de esto ya muchas veces. Perdón, Lewis. No es nada personal, pero no hay nada más que podamos hacer. Warren es el líder, y una vez más lo demostró. Solamente puedo facilitártelo. Tienes razón. Es lo único que podemos hacer. Pero no quería irme. ¡Espera! ¡Esto está mal! ¡Para! Sí, creo que tienes razón. Lo mejor es usar una flecha. No, no es por el puto arco o la puta flecha. Escucha. No hay tiempo. Exacto. Ese es el problema. ¿Para qué correr ahora? Están muy cerca si nos van a alcanzar. Nos separaremos. No pueden seguirnos a todos. Eso es una tontería, Warren. Pueden y lo harán. Lo sabes mejor que yo. Y no tengo en mi lista de tareas para hoy ser violado por todos los agujeros de mi cuerpo. Así que puedes escuchar un momento, por favor. ¿Y cuál es la puta alternativa entonces, mierda? Mira este lugar. El profesor era un superviviente. Hemos visto tres entradas y habrá más. También tiene puertas internas. Igual de pesadas. Amy me dijo que ahí abajo era como todo un Fork Knox. Eso era solamente una verdad a medias. Era lo que se suponía, pero en realidad no tenía ni idea. Tenía que comprobarlo. Tú eres el experto en mierdas de supervivencia, Lewis. Y te necesitamos. Tienes razón. Esto solo son los prefacios. Esto es lo que los expertos en engaño llaman mentira de emergencia. Lewis sabía que si no le creía, estaba muerto. Así que insinúas que nos encerremos ahí abajo y esperemos a que haya otra salida. O armas o la jodida cura, tal vez. Eso... para eso hemos venido, ¿no? Si no encuentran huellas, sabrán que estamos ahí. No son tan estúpidos. Han escuchado la explosión. Sabrán que alguien la ha provocado. Y si vienen y no ven a nadie, sabrán dónde buscar. La única manera de que dejen de buscarnos es que encuentren un cadáver. ¡No! ¡Warren, no! ¡Ronnie! Rómpele el cuello. ¡Y todos vayan abajo ahora! Ya lo sé, pero era mejor que la otra opción. Era eso, dejarlo aquí vivo como distracción, para que nos diera tiempo de escapar. Será mejor que tengas razón en esto, Washington. Lo sé. Me sentí como el malo de la película. Nos adentramos en la oscuridad, esperando que mereciera la pena. Tenía que ser así. Después de que el chico violara a Sandstorm, nos encerraron en jaulas. Intentábamos no llorar, aunque no siempre teníamos éxito. Había momentos de esperanza que hacían la estancia en aquel invierno más dura. Flint encontró un trozo de hueso y trató de rajarse las venas. No podíamos escapar, pero quizás sí se libraría de lo que pudieran hacernos más adelante. Pero los hombres sangrientos lo vieron y nos empezaron a vigilar. Se reían y festejaban como si les gustara nuestra desesperación. Sandstorm estaba tan callado como deslenguado. A Flint lo amarraron. Intenté recordar historias de nuestro hogar. Yo era el líder, pero mis palabras se quedaban pequeñas en ese lugar. El único consuelo que me quedaba era No se preocupen amigos, todo acabará pronto. Por la mañana, cogieron nuestros cuerpos y nos suspendieron en cruces. Llegó un chamán con un simio blanco que traía un plato de carne. Nos untó con fluidos que salían de cada uno de los órganos. Nos pintó como obras de arte. Unos fluidos apestaban. Otros ni siquiera olían. Cuando acabó, nos taparon los ojos y nos empezaron a mover. Indefensos en la oscuridad. Le pedí a todos los dioses, a quien fuera, a mis padres, a mis amigos, incluso a mis captores, que ahora mismo estaban jugando con mi vida. Le pedí a quien fuera, un poco de luz. Y cuando la luz volvió, me sentí tan desesperado porque volviera a estar oscuro. ¡Empiecen! ¡Rápido, toma el cuchillo! Intentarán que no los tomen. Hagan lo posible para alcanzar las armas. ¡Todo lo posible es nuestra última oportunidad! Agarraron a Flint y empezaron a jugar con él. No se preocuparon del otro. Siguieron sobre él unos segundos antes de oler el aire y volverse hacia nosotros. Los fluidos, el olor los alentaba. Éramos uno para cada uno. Uno de nosotros iba a ser devorado por cada gato. ¡Perfecto! ¡Es un día glorioso, primogénito! ¿Está todo a tu gusto? ¡Sí lo está! ¡Ya soy un hombre! Y ya no vas a seguir siendo un niño entonces. Creo que es hora, primera hermana. ¿Qué pasa? Ya no hay un primer niño, pero sí un primer hermano y una primera hermana. Y tú, tú simplemente eres nuestro primer platillo de hoy. Cuando terminemos contigo, serás un pedestal. Necesitamos más inmobiliario. Este entretenimiento no es para ti. Tú eras el entretenimiento. Era el culmen a 14 años de bromas pesadas que tuvimos que soportar siempre. Todos sabían de esto, menos tú. Escucha el entusiasmo de la gente. Escucha a esa multitud. ¡Esta multitud! ¡Miren allá! Esto no es parte del espectáculo. Jodimos bien a Lewis. Eso estuvo feo. No fue un capricho. Era necesario, Washington. Parece un almacén. Una puerta. Lewis tenía razón. Hay toda una base aquí abajo. Ya veo. Apaguen las luces. Carajo, está cerrada. Agarran las herramientas y... Alto. Escucho algo. ¿Pero qué? ¡Cierra la boca! ¡Puedo leerlos! Y uno de ustedes se cagó en los pantalones. No. No puede terminar así. No voy a terminar así. No. Él tiene razón. No voy a terminar así tampoco. No antes de ver qué hay detrás de esa maldita puerta. En cuanto el cruzado enseñó a la cabeza, Cortis le disparó con ese maldito arco. Cortis no se caracteriza por pensar mucho. A veces son buenas porque mantienen el silencio. Pero las flechas no funcionan igual en los cruzados que en los humanos. Un humano con una flecha en el ojo se detendría. Pero un cruzado no. Incluso si la flecha se le ha clavado directamente en el cerebro. Los cruzados están locos. ¡Ja, ja, 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 esos elfos con esos arcos. Cargar y apuntar, en verdad es muy difícil. Fallas, disparas, has perdido flechas y tienes a esos cruzados acercándose blandiendo sus andrajosas erecciones. Vi al mejor arquero que había conocido gastar tres flechas sin éxito antes de que le alcanzaran y jugaran con él, como si fuera una pelota. ¡Ya, deja las putas flechas! Porque no hay que ser un maestro de las armas. Si el ejército usa armas, es por algo. Es por eso por lo que no quedan ejércitos en la tierra. El sadismo psicópata lo ha ocupado todo. Estamos muertos y la puerta no se abre. Necesita electricidad. Y no tenemos tiempo para hacer volver la electricidad aún. Todas las mentiras que he soltado para venir aquí serán para nada. Y al final, nunca encontraremos lo que el profesor escribió sobre la última epidemia cruzada. Me preguntaba esto desde que nos secuestraron. ¿Por qué pasó esto? Una arena de ritual, al menos eso creo. Fuimos arrojados con distintos monstruos. Nos cubrieron de fluidos para que nos vieran como presas. Nunca imaginé tal horror, pero aún así, lo entiendo. Pero esos sangrientos marcados con una cruz, corriendo y destrozándose de un lado a otro, debe haber algo más. Las razones simples eran para mi vida anterior en casa y eso se acabó. Solo queda una pregunta. ¿En verdad podremos salir de aquí? ¡Vamos rápido! ¡Rápido por aquí! ¡Ya te tenemos! ¡Aguanta! Los animales estaban extasiados con todos los olores en el ambiente. Se arrojaban contra todo lo que veían. ¡Lindo pajarito! Incluso, contra los que estaban marcados con la cruz. Todos ellos. Y cada uno. ¡Esto no es razonable! ¡Ni siquiera cabe en lo razonable! ¡Están locos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame joderte! Al principio me gustaba que la multitud se implicase en las cosas espirituales. Pero empiezo a pensar de que esto es algo inusual. Parece que han sido poseídos por la maldición de algún dios. Algún dios maravilloso. Están actuando desde sus más bajos instintos. Sin ningún filtro. Piensan y actúan. Viven. Como nosotros. Esto va más allá del estatus. Este dios atenta contra el orden natural. No nosotros. Será mejor que nos retiremos al templo. Podríamos mostrar piedad con el primogénito. Pero él siempre va a ser lo que es. Vámonos. Primera hermana. Lo matamos. Lo trajimos hasta aquí para dejarlo caer. Pero era demasiado tarde. Había sido maldecido por este lugar. Como los demás. No había nada más que hacer. Ni bestias ni hombres de cara cruzada. A salvo pero sin salida. A eso nos reducimos. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos sentíamos culpables por abandonarlo. En especial en su miseria. Pero pronto ese sentimiento fue reemplazado por la culpa de no haberlo tirado. ¿Pero qué? Sabía que iba a ser otro monstruo. Movido por la lujuria. Pero no sabíamos lo que eran estas bestias. No pudimos hacer nada. O salía uno de ahí vivo. O ninguno de nosotros lo haría. Y Sandstorm tomó esa decisión. Me dijo que rodeara al ruedor. La puerta del suelo donde esta cosa había salido era nuestra única esperanza. Que yo tratara de mantenerla abierta. Y que él lo distraería. Arrow. A pesar de que todo estaba quemado. Él era nuestro amigo. Sandstorm no tuvo más opción que aventarlo. Y de un momento a otro. La bestia se lo comió. Nunca podría decir algo como... Él lo habría querido así. Pero en un mundo de pesadillas, habría estado encantado de ser parte de nuestra salvación. Y había que seguir con el plan. No hemos llegado lejos. Quizá podamos lograrlo. Pero... Necesitamos pensar. Abrir la puerta. Más tiempo. Rony. Necesitamos mantenerlos ocupados. Si no los distraemos pronto, vamos a morir. ¿Entiendes? Rony. Y eso era cierto. Esto es inmoral. Rony. Rony, ¿qué mierda le estás haciendo a Cortis? Rony. ¡No, Cortis! Arriesgado. Podría haber sido yo. Estúpido Rony. Eres un maldito hijo de perra. Y voy a meterte una maldita bala en esa maldita cabeza que tienes en los hombros. No lo hagas. No podrás contenerlos tú solo. Y necesito más tiempo para abrir esto. ¡Aaah! No se dio cuenta de que fui el responsable. O al menos eso esperaba. Trataba de no pensar en los gritos de Cortis, ahogados por un pen en su garganta. No soy electricista. Pero no iba a ser necesario. Intentaba no pensar en por qué sacrificamos a Cortis. ¡Rápido! Solamente son dos interruptores. ¡Ya está! ¡Vámonos! Grandulón. Dame tu arma. ¡Ya está abierta! ¡Vámonos! ¡¿Qué esperan?! Un segundo. ¡Eres un maldito asesino! Ahora tendrás lo que mereces. Me digo a mí mismo que ya he visto suficiente como para no tener pesadillas. Es otra mentira. Pero hay que seguir adelante. La puerta amortiguará los ruidos. Al menos eso es lo que esperaba. También era mentira. Aún con todo lo que no vimos. Y aún con todo lo que pudimos oír. Estaba más que claro en mi cabeza. Las cosas que le hicieron a Cortis. Los gritos duraron al menos 20 minutos. Antes de que ya no pudiera oírlos. ¡Aaah! 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 ¡Gracias!